¿Quieres comprar tu casa en la Florida y no sabes por dónde empezar? Bueno, quédate hasta el final de este video y aquí te voy a mostrar cómo son estas casas por dentro y cómo tú puedes lograrlo. Así que empecemos. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos en este canal, aquí nos dedicamos a hablar de bienes y raíces e inversiones aquí en el estado de la Florida. Entonces, si este es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y de suscribirte a este canal para que no te pierdas de todos los videos que estaré subiendo cada semana. El día de hoy nos encontramos en el área de Kissimmee y el modelo que estarán viendo el día de hoy es este que está detrás de mí. Este modelo cuenta con 5 habitaciones y 4 baños. Tiene 3.707 pies cuadrados por dentro y tiene piscina privada. Y nos encontramos a tan solo 10 minutos del aeropuerto de Kissimmee, a 5 minutos de la vía principal y a tan solo 15 minutos de los comercios principales. Y si ser dueño de una propiedad como esta es algo que tienes en mente, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y si esta no es la propiedad o el área que estás buscando, también me puedes contactar y te voy a ayudar a encontrar esa propiedad que tanto deseas tener. Así que paremos de hablar y vamos a empezar con este tour. Y espero que lo disfrutes. Ok señores, entonces aquí vamos a empezar con este tour. Y miren que linda está esta propiedad. Aquí en el área de Kissimmee. Vamos a dar un vistazo aquí a la comunidad. Podemos ver que está en el cul de sac, que es una redoma. Ok. Vamos a ver estas casas. Qué lindas están aquí en este vecindario. Por acá podemos ver que cuenta con un garaje para dos vehículos. Caben cuatro más aquí afuera. Ahí podemos ver que cuenta con bases de concreto y cemento. Tiene una entrada bien alta. Vamos a tener una puerta de 10 pies. Y al entrar, miren que linda se ve esta propiedad que nos recibe con un piso de cerámica y alfombra. Entonces ahí podemos ver la parte de adentro. Miren que bien decorada está esta propiedad. La cual fue construida en el año 2002. Y está en excelentes condiciones. Cuenta con 3707 pies cuadrados. Y para recordar. Cuenta con 5 habitaciones y 4 baños. Ok. Entonces ahí pueden dar un vistazo a la parte de la sala. Aquí vamos a tener lo que viene siendo la parte del dining room o el comedor. Y entonces esto nos va a llevar directo a la parte de la cocina. Vean que espaciosa, que linda está esta cocina. Señores. Vean esto por aquí. Súper espaciosa. Veamos que cuenta con un piso de cerámica aquí en la parte de la cocina. Y entonces esto nos va a llevar hacia lo que viene siendo la parte de la sala. Y vean que inmensa esta sala. Que cómoda que le va a dar entrada y salida hacia la parte de la piscina. Aquí, antes de subir a las habitaciones, vamos a encontrarnos con un pequeño espacio de almacén. Y de este lado vamos a tener el área de laundry. El laundry room. Que es la parte donde va ubicada la lavadora y la secadora. Vamos a tener un baño aquí en la parte de abajo. O un medio baño. Y de este lado vamos a tener el garaje. Entonces a ver el tamaño de este garaje. Y entonces ahí pueden ver lo amplio que es, señores. Entonces antes de ver la parte de la piscina. Vamos a mirar las habitaciones. Vamos a empezar con la habitación principal que vendría siendo el master. Miren entonces el tamaño del master bedroom. Vean que inmenso es esta habitación. Vean lo grande y espaciosa que es. Entonces aquí se puede apreciar todo el tamaño de esta habitación. Miren que el techo es alto también. Y aquí podemos ver que cuenta con una triple ventana. Permitiendo así la luz natural. Cuenta con un doble sink o doble lavamanos. Aquí vamos a ver lo que viene siendo la ducha. Que es bien amplia. Tiene un diseño en cerámica. Aquí vamos a ver la tina para baño. Y aquí podemos ver que este baño. Cuenta con inodoro privado. Y aquí vamos a tener un área de almacén. Entonces ahí pueden apreciar todo el tamaño. De este baño. Y también pueden apreciar todo el tamaño de esta habitación. Entonces ahora vámonos a lo que viene siendo la segunda habitación. Aquí de principio vamos a tener el segundo baño. Que conecta con esta habitación a la derecha. Vamos a tener un área de almacén. Entonces ahí pueden apreciar el baño. Aquí pueden ver la parte de la ducha. Y aquí pueden ver lo que viene siendo la segunda habitación. Que también está súper amplia. Y entonces aquí vamos a tener el closet. Y esto nos va a ayudar entonces a... La tercera habitación. Pueden apreciar el tamaño de esta habitación. Y aquí pueden ver que... Está con su closet también. Está bien espacioso. Aquí vamos a tener la cuarta habitación. Ya como pueden ver. Ahí pueden ver que está decorada como para niños. Que la familia... Está vendiendo la propiedad. Es una familia de niños. Y todavía está decorada ahí en el closet de esta habitación. Y entonces... Esto nos va a llevar a... El cuarto baño. Ahí pueden apreciar el tamaño del baño. Y el diseño. Aquí también está cubierto en cerámica. Y esto nos va a llevar a la última habitación. Que sería la quinta. Como pueden ver. Tiene muy buena distribución esta propiedad. Muy buen tamaño. Está bien, bien amplia. Ahí pueden ver el tamaño del closet. Y... La vista hacia el frente. También esta habitación. Va a contar con una oficina. Este va a ser el espacio de la oficina. Entonces ya aquí bajando las escaleras. Vamos hacia la parte de afuera. A mirar esta hermosa piscina. Señores que tiene nada más y nada menos vista al lago. Vean que linda está el área. De la oficina de la oficina. Miren esto. Esto de verdad que es un sueño hecho realidad. Ustedes pueden ver el tamaño de esta piscina. Y la vista que tiene esta propiedad. Y la vista que tiene esta propiedad. Miren esto señores. Excelente para pasar el tiempo en familia. Momento agradable con amistades. ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios qué les parece esta casa. Entonces señores. Ya que miramos la propiedad. Ahora vamos a hablar acerca de los precios. Ahora mismo esta propiedad está en los 499 mil dólares. Y cuenta con un lote de terreno. De 8886 pies cuadrados. Ya al terreno completo. De asociación se paga solamente 21 dólares al mes. Y así que esto ha sido todo por hoy. Y muchísimas gracias por mirar. No te olvides de suscribirte al canal. Y darle like. Para que no te pierdas. De todos los siguientes videos. Y oportunidades que estaré subiendo cada semana. Entonces nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Chau.